de los niños y además se acerca el día del idioma que es el día 23 y por eso hoy en el café de la mañana estaremos hablando precisamente de cómo hacer pues que los niños que nuestros niños creen hábitos de lectura y para eso hoy está con nosotros Julio César pues lo conocemos en el mundo del arte como el garlotero Julio César pues buenos días bienvenido al café de la mañana. Buenos días para todos los televidentes y para todos los chicos que están hoy acompañándonos como decía mi nombre Julio César González soy contador público de historias para niños y hoy venimos a decirles a los papitos o a contarles a los papitos si hoy les vamos a contar una forma muy divertida de leer historias entonces la recomendación para los papitos es que busquen un muy buen texto lo lean dos o tres veces y antes de pasar a contarle a los chicos que ya conozcamos la historia poder empezar a pensar en cómo interpretamos ese personaje que hay dentro de las historias puede ser la bruja puede ser el duende puede ser bueno todos los personajes mágicos que aparecen en las historias y hoy venimos a hacer un cuento un cuento participativo un cuento donde vamos a interactuar todos vale ustedes allá en sus casas también lo pueden hacer nos pueden ir a ayudar a contar la historia así que cuando ustedes estén listos ya casi estamos listos pero antes pues también queremos presentar a otro de nuestros invitados porque tenemos muchos invitados a esta hora pero está pues un papá que también está en la tarea de enseñar a su hijo hacer o a tener esos hábitos de lectura así que José Lías bienvenido al café de la mañana y bueno cuéntenos tú estás haciendo esa tarea para que tu hijo pues se motive por leer si claro buenos días si nosotros hacemos la tarea todas las noches antes de dormir siempre hay que contarle cuentos para que para que se duerma no porque siempre exige que es un ratico de compañía antes de quedar dormido pero su cuentico entonces cuando cuando no tiene mucho sueño hay que leerle hasta dos o tres historias para que para que se quede dormido pero si todas las noches lo hacemos bueno y esto va como digamos como un primer tip para tener en cuenta y es precisamente hacer que sea algo divertido y no que el niño lo vea como algo obligatorio maluco estresante porque a veces en los colegios y lo hablo a título personal que cuando te obligaban o te decían tienes que leerte la maría tienes que leerte el principito tienes que leerte la odisea y todo era así no te lo lees pues tienes malas notas no te lo lees y entonces ahí uno dice que pereza leer pero ya cuando empiezas a ver la lectura empiezas a ver los libros como un mundo donde te puedes donde puedes sumergirte donde puedes hacer crear y volar la imaginación ya hay uno dice oye que rico que es leer que lástima que no lo hice a temprana edad como entonces garotero iniciamos con los niños y empezamos a enseñarles lo bonito que hay en las letras bueno hoy vamos a contar una historia una historia interactiva así que vamos a necesitar la colaboración de todos tanto en la casa como los que estamos aquí en el set y esta historia la vamos a iniciar en estos momentos y esta historia comienza así bueno vamos a salirnos de todo esto y esta historia comienza así listo en un bosque de la china un pollito se perdió por andar de desobediente el pollito de esta historia sin permiso de la casa de mamá gallina él se salió pero al pollito de esta historia no le importaba nada ser desobediente él quería conocer el mundo él estaba ávido de ver las cosas hermosas que había por fuera de la casa de mamá gallina así que el pollito se olvidó de la recomendación de mamá gallina y decidió salirse y comenzar a caminar por el bosque chino y llegó a una pradera china y el pollito estaba tan feliz porque él no conocía una pradera china así que se puso muy contento y cuando estaba tan contento movió su colita porque él estaba muy feliz y estaba tan feliz de conocer todo lo hermoso que estaba viendo que dio un paso y dijo pio chú pero ahí vamos a necesitar la ayuda de todos listo y cada vez que yo diga pio chú ustedes van a decir pio ok listo vamos a ver el pollito estaba tan feliz que movió su colita y dijo pio chú pero más fuerte acuérdese que el pollito estaba muy feliz pio chú pio y cada vez que yo diga pio chá ustedes van a decir pio ok pio chá pio eso muy bien pero resulta que esta historia para que la puedan entender todos los papitos que están en la casa y el papito que nos acompaña de acá esta historia es una historia china y para que los adultos la puedan entender necesitaremos un traductor chino vamos a ver alguien que tenga camisa roja muy bien vente para acá jose tú vas a ser el traductor listo muy bien jose preparado tú vas a intentar hacer todo lo que yo haga listo el pollito llegó a la pradera china y movió su colita movió su colita el pollito estaba tan feliz que dio un paso y dijo pio chú pio dio otro paso y dijo pio chá pio eso muy bien pero resulta que lo que ustedes no saben es que los pollos en la china no son como los pollos de florida blanca ni los de pie de cuesta ni los de bucaramanga son muy raros tú vas a intentar hacer todo lo que yo haga listo los pollos en la china tienen los pies torcidos torcidos para otro lado eso los pollos en la china tienen las rodillas juntas los pollos en la china son muy raros miren los pollos en la china tienen el pompi para afuera los pollos en la china tienen el pecho de pollito los pollos en la china tienen las alitas de pollo oiga los pollos en la china son muy raros los pollos en la china tienen la cabeza torcida y lo más raro los pollos en la china tienen el ojito picado eso aunque no me lo crean los pollos en la china son así pero vamos a ver para que parezca pollo chino pues vamos a utilizar indumentaria china para que no digan que no porque de un pollo chino listo repasamos la posición pies torcidos rodillas juntas pompi para afuera pecho pollito alitas de pollo cabeza torcida el pollito estaba tan feliz cuando llegó a la pradera que movió su colita dio un paso y pio chú pio pio chau pio tú también das el paso pero el pollito al estar en la pradera empezó a sentir que alguien lo estaba observando así como cuando alguien lo observa a uno y el pollito voltea a mirar hacia un lado pio chú pio y no vio a nadie pero el pollito seguía sintiendo que lo estaban observando así que decidió voltear hacia el otro lado pio chú pio y no vio a nadie y el pollito comenzó a levantar su mirada al cielo chino y empezó a ver algo feo algo horrible algo muy terrible y el pollito dijo con mucho miedo y mucho terror dijo pio chú pio más fuerte con más miedo pio chú pio y ahí en ese momento apareció el bienvenido a la escena por favor te levantas eso muy bien con razón vamos a ver que camino hubiera dicho pio vamos a ver esto me lo voy a pasar por ahí bien le vamos a entregar su herramienta de participación para esta historia muy bien lo importante de que todos participen que animal sería el águila bueno todavía no tiene cara de águila vamos a ver si con esto le damos el toque muy bien eso pero todavía no parece vamos a ver si con este a ver listo muy bien listo bien entonces cuando yo diga águila china usted va a ser así lo más feo lo más horrible que pueda bueno haga lo natural listo bien muy bien y en ese momento el pollito levantó su mirada hacia el chino y vio algo feo algo terrible pio chú pio y apareció el águila china por dios el águila china tiene que ser así muy fuerte listo el águila china el águila china vamos a ver ustedes chicos me van a ayudar cada vez que yo diga águila china ustedes van a ser listo muy bien listo y usted solamente haga no natural listo muy bien el águila china más fuerte porque era un águila muy terrible el águila china que con sus garras de cochinas y alequeando muy fuerte más fuerte caballero que parece mariposa eso muy bien se lanzó al ataque y al pollito le empezó a dar mucho miedo y comenzó a correr desesperado pio chú pio chú pio 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 chú pio chú pio 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 y el águila china que con sus garras de cochinas cada vez venía más cerca a comerse al pollito chino así que el pollito chino se quedó observando al fondo de la fradera china y ahí ahí apareció ella bienvenida a la historia sí ¿aparecí yo? exacto ay me tocó de vaca sí vaca churca listo muy bien pero resulta que las vacas en la china no son como las vacas de aquí de Pidecuestra ni las de Floría Blanca ni las de ninguna mira las vacas en la china tienen los pies torcidos las vacas en la china tienen la panza para afuera como la del cuatero bueno esta era una vaca al aire así que pero las vacas en la china caminan muy raro mire caminan así y la vaca china aparecía en la pradera china y comenzó a caminar por la pradera china y el pollito y el pollito se quedó mirando la vaca china y la vaca china seguía caminando y el pollito en ese momento se dirigió hacia donde estaba la vaca china corriendo muy rápidamente pio chu pio chu pio chu pio 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 chu pio chu pio chu pio 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 y el águila china que con sus garras recochinas cada vez venía más cerca a comerse al pollito chino el pollito se quedó observando la vaca y la vaca china en ese momento la vaca china abrió sus patas contoneó su cadera y el pollito al ver esto se le ocurrió la genial idea de pasar por debajo de la vaca china así que el pollito se fue corriendo pio chu pio chu pio chu pio 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 chu pio chu pio chu pio 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 y se fue agachando y se fue agachando quieto ahí quieto ahí oiga y cuando estaba pasando por debajo de la vaca china adivinen que hizo la muy cochina la muy cochina llegó y hizo ay así vende para acá y le chupito vamos a ver lista preparada preparada listo lo vamos a hacer como si estuviéramos estamos en televisión yo digo 3 2 1 y ustedes dicen acción y voy a ejecutar listo perfecto bien 3 2 1 acción mira es muy fácil saca la lengua infle los cachetes ahora haces ya tiene la primera parte muy fácil y después lo acompañas de un suave y cadencioso movimiento como si estuvieras bailando reggaetón listo la tengo listo bien perfecto muy bien 3 2 1 oiga y la vaca china chinos se echó una poposeada chinos que tapó de caca china al pollito hasta aquí y el pollito chino se estaba ahogando porque cuando a uno lo tapan con caca china pues uno se ahoga así que en ese momento el águila china se quedaron dormidos y el águila china que con su carra de cocina venía a comerse al pollito chino al darle el olor a caca china nuevamente comenzó a elevarse por los cielos chinos sin llevar dentro de sus garras a nuestro pollito chino y el pollito chino que estaba tapado de caca china hasta aquí se estaba ahogando se quedó pensando cómo salir así que empezó a estirar su piquito su piquito estira el piquito y como pudo con la punta de su pico había un pequeño agujero en ese mar de caca china y dijo pío chú pío más fuerte porque se estaba ahogando pío chú pío y en ese momento ese mismo grito tan fuerte fue el que nuevamente alertó al águila china que con sus garras de cocina se agiteando muy fuerte se lanzó al ataque mientras que la vaca china después de haber hecho sus cochinadas se fue caminando por la pradera china mientras que el pollito estaba tratando de limpiarse pío chú pío pío y sacudió su bonita pío chú y sacudió su patica pío chú y en ese momento el águila china con sus garras de cochinas tomó a nuestro pollito chino y comenzó a elevarse por los cielos chinos llevando dentro de sus garras de cochinas a nuestro pollito chino cada letazo que daba hacía que se fuera perdiendo más profundo que aquel cielo chino y cuando ya no había nada que hacer cuando ya todo estaba perdido ocurrió algo mágico algo extraordinario algo que solo puede ocurrir en los cuentos y en las historias llegó mamá gallina y ¡ay, pollito! despiértese el pollito se despertó asustado se quedó mirando a mamá gallina y le dijo ¡ay, mamá gallina! tuve un sueño terrible mire, mamá gallina yo, este pollito le prometo que de hoy en adelante no vuelvo a ser desobediente ni siquiera en sueño mamá gallina y colorín colorado este cuento se ha acabado y un aplauso para todos los que lo han disfrutado y me parece súper ver este tipo de actividades que realmente lo que hacen es contar una historia mostrar la parte creativa que puedan tener los papás pero aparte de eso dejar una moraleja que también es lo que se busca entre una fábula un cuento y es dejar una enseñanza entonces ¿nuestro papá aprendió? aprendió está difícil para hacerlo pero sí ya sabemos cómo es que tiene que ser un cuento más divertido para que ellos interactúen y para que vayan aprendiendo también como esa parte de creatividad y ellos también lo desarrollan pero pregunté a Valeria siéntate aquí un momentico y me cuentas a ver si Valeria aprendió ¿de qué se trataba la historia Valeria? de un pollito que un día estaba soñando ¿y qué soñó? soñó que el pollito se escapó de la casa ¿sí? y entonces él fue caminando y caminando y luego llegó a la pradera china ¿sí? ¿y qué hizo la pradera china? pues caminaba y caminaba y una águila casi lo comía ¿y qué pasó entonces? entonces luego llegó una vaca y se poció ¡ay! vaca cochina ¿y qué pasó entonces con esa vaca cochina y el pollito? pues el pollito se estaba ahogando y entonces luego el pollito alzó el pico y dijo ¡pío! y entonces el águila luego fue esto volando y lo cogió y luego esto la mamá lo despertó ¿y qué pasó y qué aprendió el pollito entonces? que no uno no se tiene que salir de la casa así como así así como así muy bien Valeria para ella un aplauso porque se aprendió muy bien la historia pues bueno Carlotero pues agradecerte por estar con nosotros en el café de la mañana por enseñarnos una manera diferente divertida de contar historias a nuestros hijos y además usted tiene por ahí una invitación bueno sí la invitación es que el del 22 al 30 de abril en Piedecuesta vamos a hacer una fiesta alrededor de la palabra y es el sexto encuentro internacional de narradores orales Piedecuesta Cuenta en Santander donde vamos a tener como país invitado de honor a Argentina y vamos a tener 24 narradores llegando a escuelas colegios universidades así que no se lo pueden perder este domingo 8 de abril también tendremos una actividad muy linda en el parque principal de Piedecuesta donde todos van a poder ir a disfrutar en familia y es un espacio un circuito cultural que tenemos en el parque principal que se llama Piedecuesta Cuenta en la libertad donde tendremos la presentación de Incubaction la agrupación La Panela que es una agrupación musical de Piedecuesta y vamos a tener un grupo de Carranga en el parque principal como el preámbulo de nuestro encuentro de narradores Pues muchísimas gracias ahí estaremos pues viendo toda esta derroche de arte y por supuesto también de lectura a ti muchísimas gracias a nuestros invitados a Valeria a Joseph venga para casa Muelito y a todos pues ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en el café de la mañana Fue un gusto gracias por invitarme Ahora vamos a decir todos a Andrés listo cuando yo cuente la una de las dos y vamos a decir Andrés ¿dónde estás? a la una a las dos y a las tres Andrés ¿dónde estás? ganartro.com